Como ya lo dijimos, esta lucha de empate no me gustó, los piratas necesitamos siempre salir con el triunfo, pero muchas veces la culpa es del referee, porque culpa del referee hoy los piratas salimos con el empate, queremos una lucha de desempate y que sea aquí mismo en la arena Naucalpan. Así es señor, y mire, vean los enteros, los puercos no traen nada, no somos otros de los chingones de aquí, de la arena Naucalpan, de cualquier arena donde nos paremos contra la puerquiza, somos superiores. Así es, cada puerco que nos ve los piratas siempre damos de qué hablar, ¿sabes por qué? Porque nos tienen envidia, porque somos los mejores luchadores del mundo, la dinastía Ortiz, y peruanes de puercos, y tenemos más por ahí parcas, tenemos muchos, muchos rivales, pero no tenemos miedo. La dinastía Ortiz es más luchador que cualquier otra tercia, cualquier otra facción, aquí la dinastía Ortiz va a imponer, porque los verdaderos luchadores, los mejores luchadores del mundo, peruanes de puercos. Si se predica el pirata Morca, les va a enseñar cómo luchar, señor. Claro que sí, puerciza extrema, recuerden que para los piratas, hoy es un buen día para partir de la madre. ¡Sí que sí!